El clásico, el clásico RCN Nuestro 100% vuelos, Gobernación de Caldas, Alcaldía de Manizales El aplauso para Jessy Piva Este es nuestro clásico RCN Escucho el aplauso para el líder novato manpollo, Juan Rodríguez Gracias Alexander Bien el aplauso para el líder de la combatividad, Daniel Hoyos Que bien Daniel Tilo de Titanes Nuestro clásico RCN De a poco baja el telón la versión Gracias señor alcalde, eso es Clásico es clásico y el clásico se vive en Antioquia De una vez Vamos muchachos Un aplauso para el líder novato manpollo, el clásico se vive en Antioquia De una vez